Neymar en el área, intentaba tocar con Messi, la pelota que queda para Mascherano. Mascherano juega por el sector derecho, el que tiene es Rafinha, va a tirar el centro, añaba el centro de Rafinha, el cabezazo atrás, Tiga en el área, está vivo, Messi, gol! ¿No? ¿No? ¿Gol? ¡Claro que hubo gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡En dos minutos el Barça marca el primero! ¡Se viene la remontada histórica del Blaugrana! ¡Ahí viene y el gol lo marcó el dientón, el Pacho Cardona, uruguayo! ¡Lo marcó Luis Suárez, un centro de Rafinha! ¡El cabezazo era de Marqueños y luego le quedó a Suárez, la sacaron de adentro! ¡La sacaron de adentro el gol del Barcelona, Chancho! ¡Uno tiene el Barça en tres minutos, cero el París en Germán! Esto es absolutamente clave cuando uno quiere remontar el partido, y es hacer gol de Camerino. Entra aproximadamente 60, 70 centímetros con el ojo de halcón. Estos son los momentos en los que sí sirve la tecnología, y si usted quiere hacer una remontada salvaje como la del Barcelona, tiene que hacer ese gol de Camerino. Si no, muy jodido, o sea que ya está el 50%, falta el otro 50%. Rafa, ni siquiera alcanzamos a dar las alineaciones, y ya el Barça empieza pisando fuerte, enviando un mensaje claro, y es que para este equipo no hay nada imposible. Pero por ahora, sigue ganando la serie el PSG, ¡Iñesta! ¡Gol! 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 ¡Del Barcelona! ¡Gol! 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 ¡Gol mejor! Creo que fue Beniel que metió la pelota al final, la peleó Iniesta, una pelota luchada, guerreada hasta el final, tiró una pelota atrás, enredó y confundió al arquero Trapp, y la terminó metiendo un francés. Veamos la repetición porque nos sorprendió a todos el autogol. Creo que fue Beniel, ¿no? No, pero mira cómo la llega a tocar Iniesta con de taco. No, fue Cursagua, Cursagua, fue Cursagua. Ay, la quiso sacar de taco y la metió. Autogol del PSG, pero hay que darle todo el crédito, Carlos, a Iniesta, que luchó, peleó esa pelota y provocó el autogol francés. Sí, hay que reconocerla y la convicción que ha tenido en esa jugada para seguir hasta el final, y qué elegancia para darle con ese taco. Imagino, buscaba a su compañero del área y finalmente, pues la suerte la ha acompañado y ha rebotado en Cursagua y ¡Gol! Ya estamos con el segundo y cambia la eliminatoria en un momento. Quedan 45 minutos para hacer dos goles y forzar los penales. Luis Enrique con cara de, se los dije, perros, más o menos, ¿no? Y me voy. Qué taco, qué recursividad la de Iniesta. El taco atrás y provoca el autogol. Claro, alcanza a tocar el arquero trap y es lo que provoca que casi con torpeza en un medio taco la termine metiendo Cursagua en su propio arco. Luis Suárez, al minuto tres del primer tiempo y Cursagua. Han marcado los dos goles del partido, 2-0, gana el Barça, la serie 4-2, la jugada Superastro. Desde ahí tiene peor posición, el que lo ha pitado, el que lo ha señalado. Y el árbitro no lo pitó. Vamos, trap. Pero él podía decirle a su quinto juez, decirle, no, 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 no fue penal. Tranquilo, no fue penal, yo lo vi. Tranquilo que llamando aquí terrible, le empiezan a meter la mano al PSG, no me parece. Allá va Messi, pierna izquierda, vale, no, no. ¡Gol del Barça! Golazo de Messi, penal regalado al Barcelona. Le entregaron el partido en bandeja de plata y Messi dice, no es culpa mía, yo tengo que cobrar el penal. Gol, pierna izquierda a media altura, casi llega el arquero trap, pero iba bastante fuerte el remate de Messi. Barcelona tiene 3, PSG 0 y la llave dice que está 4-3. A un gol el Barcelona, de lograr el empate, forzar a los penales y a dos goles, de liquidarlo y avanzar a cuartos de final. Y Di María debe estar sufriendo en el banco porque le dijo a la prensa mundial, si Barcelona remonta, me corto los huevos. Feliz día entonces para Di María también porque ya va a ser una más. Y de paso también decir que el penalti de Messi es como se debe tirar y como se enseñan las escuelas, fuerte y a un lado. Así es como siempre se ha dicho que se debe pegar un penalti. Pero qué regalo, Luisca, qué regalo al Barça. Si la tecnología llega al fútbol, que sea por momentos como este. No es posible que un partido en el que se... Pero es que no es un tema de tecnología, hay un tema... A ver, el árbitro que iba a diagonal a la jugada, que estaba seguro en su decisión, el pita saque de meta porque no hay falta del central sobre Neymar. Pero el otro árbitro, el que está sobre la raya, sobre la línea de meta, que no tiene una visual... Claro, le tapa el palo, le tapa a los jugadores. Le dice que es penal y el tipo corrige su decisión y pita penal. El árbitro tiene toda la autonomía de haberle dicho al quinto árbitro, no, yo vi que no fue penal. Yo vi que no estengo. Y chao. Además que tiene la visión perfecta, yo estoy con Salas, si hubiera necesitado apoyo, una pregunta. Pero es que él mismo dijo que no y hasta le dijo levántese a Neymar. No puede ser que cambie la decisión y no hacen un partido de estos. ¡Oh, Cavani! ¡Cántalo, Cavani! ¡Cántalo! 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 ¿Dónde están los del penal? ¡Cántalo! 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 ¡Mírame cómo lo canto! ¡Ahí está tu penal! Del PSG, golazo de Cavani. Apareció el uruguayo. Le quedó un rebote, pierna derecha. Nada pudo hacer Ter Stegen. Y hablábamos precisamente que el Paris Saint Germain aceleraba y llegaba con peligro. Y sacó un remate tremendo a tres dedos. La cogió como venía. Le pegó seco, empalmó esa pelota. Y el Paris Saint Germain está ganando 5-3 la serie. Los canta a ramear el PSG y Cavani y Laura Pausini que se abrazan en una sola canción. En un solo marco. Bueno Carlos, creo que ahora sí se complica el tema para el Barça. Aceleró un poquito como lo pedíamos en el primer tiempo. Y ya marcó un gol vital de visitante el PSG. Lo veníamos diciendo que se había dormido ahí el Barcelona por unos minutos. Y lo ha pagado. Vaya fusil que tiene en su pierna derecha Cavani. Vaya fusil, es un rematador puro. Y qué gran remate que ha tenido ahí para fusilar a Ter Stegen. Rafa, minuto 56 y le dije, en los próximos 10 minutos el Paris Saint Germain, ese gol, debería subirme el sueldo. Ya solamente por predicción deberían subirme el sueldo. A todos, a todos. Definitiva. Todo el sueldo del rocangol para arriba por mi predicción. Oiga, definitivamente ese tres dedos lo tiene el Chelo Delgado, lo tiene Cavani, lo tiene Dirceu, lo tiene Zico. Y ahora este pepinazo. Mira, mira. Ojo que ahí va Cavani. Cavani. ¡Uy, Dios mío, se comió el siguiente! Le va a pegar Neymar, qué mal le pega Neymar. Qué mal ha jugado Neymar hoy, ¿ah? Qué mal partido el del brasileño cuando hay otra falta, otro tiro libre a favor del Barcelona. Qué pinta de Chonto Herrera la de Neymar, de verdad. De Chris Rock, ¿se acuerda que había una serie que Chris Rock era pequeño? Sí. Así, igualito, negrito, chontito. No, pero se ve mejor como el Chonto Herrera. Y es que el Barcelona traiciona un poco su esencia. Está jugando muy el Atlético Madrid, a punta de huevos, a punta de lo que salga, de meter a todo el mundo adelante. En el primer tiempo sí estaba jugando pedazos a lo Luis Enrique, pero aquí ya es a lo que salga. Ojo que hay tiro libre, le va a pegar Neymar al arco. Hay tres hombres, cuatro ya. El Barcelona del PSG le regala el palo derecho, Trump, la pelota arriba, golazo. ¡Gol! Mejor del partido como sea. ¡Gol del Barça! ¡Golazo de Neymar le pegó! ¡Pierna derecha al ángulo! ¡Le regaló todo el palo derecho al arquero Trump! ¡Y allá la clavó el brasileño! ¡Qué curva le metió a esa pelota por el ángulo! ¡Impresionante! Y ha sido lo mejor de Neymar en los 90 minutos. ¡Cuatro tiene el Barcelona! ¡Uno tiene el PSG! Pero todavía no le alcanza por el gol de visitante que marcó Cavani. ¡Cómo pesa ese gol! ¡Cómo pesa el gol de visitante! Porque hizo los cuatro goles que tenía que hacer el Barça para igualar la serie, pero... Y Rafita... Hicieron el gol. Como diría Nacho Vidal, me cogí la polla. Esta mañana le dije a Rafa cuatro a uno que un almuercito, un choripán... ¡Qué bueno! Eso es muy raro, que un actor porno alarde de que se coge la polla. ¿Pero no apostamos? Usted me dijo, Marrano, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto uno? Yo dije lo que quiero. Bueno, yo le invito a almorzar, no importa. ¡Y me cogí la polla! Lo baja... ¡Penal nunca! ¡Miren el cuello! ¡Miren el cuello! ¡Miren el cuello! ¡Pam! ¡Miren el cuello! ¡Penal! ¡Como todo lo del Barça! Vaya robo le están haciendo al PSG hoy, qué decirlo. Bueno. ¡Regalado todo! Minuto 89, penal, puede quedar 5-5, pero no sirve de nada. Tendría que hacer un gol más el Barça. Ojo, esperemos el penal. ¿Va a cobrar quién? ¿Messi? Neymar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Uy, la de Brasil-Colombia! ¡Brasil-Colombia! Señores, penal, minuto 89, 4-1, gana el Barça al PSG, la serie 5-4. Si lo marca, tendrá el tiempo de descuento para buscar la hazaña en la historia. Allá va Neymar, de frente a la pelota, tiene a Trapp. Va Neymar, pierna derecha. ¡Gol! 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 ¡Del Barça! De tiro penal Neymar, convierte la serie 5-5, el partido 5-1. Y necesitará un gol para clasificar a los cuartos de final de la Liga de Campeones. ¿Cuánto de adición va a dar el juez en la gran pregunta? Debería acabarlo ya por decencia y respeto al fútbol, ¿no? Oiga, la invasión de área de Verati llegó a patear al igual que Neymar. Verati estaba al lado de Neymar casi cuando pateó el penal. Increíble. Bueno, señores, pero ¿cuánto juez? ¿No han dado el tiempo o sí? Profe, se acabó, no lo han dado. ¿No han dado el tiempo, verdad? A ver, va a ver, es un cambio del PSG, va a ingresar el número 4. Quedan 30 segundos, arriba la pelota a Ter Stegen. No, le quedaba al final a Piqué. Otra vez un centro allá va a Neymar. Píguele, ¿qué va a hacer el jugador de Barcelona? La pelota arriba, viene el quinto gol. ¡Golazo! 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 ¡Golazo del Barcelona! ¡Se hace el milagro en el Camp Nou! ¡Se hace el milagro! ¡A cortarte los huevos, Di María! ¡A cortarte los huevos! ¡Feliz día de la mujer Angelito Di María! ¡Golazo! ¡Se consigue el milagro en el último segundo! ¡En el último segundo con el Barça! ¡Nunca se sabe, señores! ¡Y acaba de marcar el seis por uno! ¡En cuatro minutos! ¡En cuatro minutos! ¡En cuatro minutos le da la vuelta! ¡Y el gol quien lo consigue! ¡El amado de nuestra hermosa Shakira! ¡Piquet! ¡Acaba de marcar, Chancho! ¡Silencio! ¡En la cabina del Rock and Goal! ¡Todos son madridistas! No, pero no fue el... No fue el chico... No, fue el de madridismo, Rafa. Sergio y Roberto. ¿Quién fue el del gol? ¡El lente! Sergio y Roberto. ¿No fue el que? No tiene sentido algún... ¡El practicante del equipo! ¡Pero mirá cómo atacó las pelotas! ¡Como en todas las empresas el practicante! ¡Pedazo de gol, señores! ¡Ponga el himno del Barça! ¡Tot will come! ¡Es un gan!